Bienvenidos a todos y todas a este, nuestro último módulo de Aconsejar, Seguimiento y AYEP Comunitario. Este módulo tiene como fundamental el área de comunicación, cómo nos comunicamos a través con los padres, con los cuidadores de los niños y de las niñas, dejando mensajes claros. Si definitivamente el tiempo en la consulta no nos alcanzó, si logramos transmitir por qué vino a la consulta, qué fue lo importante de la consulta, damos recomendaciones sobre ese motivo de consulta, sobre la integralidad del niño, damos medidas preventivas, alegramos sobre signos de alarma y decimos cuándo regresar, hemos cumplido con los grandes objetivos que nos plantea la estrategia IEPI. Mi invitación para que sigan participando de manera activa, para que esta parte que encierra temas fundamentales sobre dar recomendaciones en nutrición, pautas de crianza, sobre procesos de crecimiento, desarrollo, sobre procesos de buen trato y reconocer signos de peligro, además de algunas recomendaciones que se le da a la acompañante, a la madre gestante, se convierten en el pilar fundamental de una excelente consulta de atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia. El Ministerio de Salud, en convenio con la Organización Panamericana de la Salud y asimismo con el apoyo invaluable de la Universidad de Caldas Telesalud, han hecho un gran esfuerzo para que ustedes sigan participando. Mi invitación es a que no desfallezcan, a que sigamos participando los procesos de evaluación que ya vienen en este momento, a que participemos de los foros y de esa misma manera poder culminar de manera efectiva este módulo que ustedes están comenzando en este momento. Muchísimas gracias y de nuevo ratificamos nuestro compromiso desde el nivel central, desde las direcciones territoriales de salud, desde las universidades, hacerles los acompañamientos, así como ustedes van a garantizar una adecuada aconsejar a los niños y niñas y a los cuidadores de los niños y niñas durante su consulta. Gracias.